El comunicado que enviamos hoy al señor gobernador, a la parte jurídica de la gobernación, a la Secretaría de Agricultura de la Gobernación, es donde le estamos solicitando al doctor Mauricio Aguilar Hurtado de que nuevamente ponga sus ojos en la segunda empresa más importante de Barranca Bermeja, como es Fertilizantes Colombianos S.A. Y honre su palabra en la campaña hacia la gobernación de Santander, cuando decía ante los medios de comunicación y la ciudadanía que de llegar al cargo de gobernador reactivaría y salvaría a la empresa Fertilizantes Colombianos S.A. Como organización sindical también le hacemos el llamado al señor gobernador que ahora en febrero cumplimos cuatro años todos los trabajadores de Fertilizantes Colombianos sin recibir salarios, sin tener seguridad social, desprotegido totalmente nuestras familias y también todos los trabajadores de Fertilizantes Colombianos S.A. Nuevamente hacemos el llamado al gobernador para que reactive la segunda empresa más importante de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio como es Fertilizantes Colombianos S.A.